Un político que ha dicho que nunca más lo van a sacar de su alcaldía es Francis Alisson. Hola Milagros, gracias por la entrevista. Bienvenido alcalde, ¿cómo se hace? Muchas gracias, muy bien. Y en mi caso nunca más es nunca más. ¿Nunca más? Estoy en Madalena, estoy feliz, agradezco a mis vecinos por la nueva oportunidad. ¿Pero nunca más un ministerio o quizás algún día, quién sabe? Mira, con seguridad siendo alcalde no hay forma. Yo tengo un compromiso con mis vecinos de cuatro años, ya pasó un año, faltan tres más, y no hay forma alguna de volver a dejar, digamos, el cargo antes de tiempo. En ese momento, como lo expliqué, pensé que siendo ministro iba a poder ayudar a Madalena mucho más desde el ministerio. Y no fue así. Entonces, incumplí un compromiso que no quiero volver a cometer ese error. Ya, pero nunca más dejará a sus vecinos de Madalena. Pero eso no quiere decir que no quiere ser candidato a la alcaldía de Lima, ¿no? Esa es pregunta, sí. Yo que te puedo decir milagros... Claro, ella se puso nervioso porque... No, no. Yo sé que eso es su afán, ¿por qué no lo confías a Viviana? No, milagros, yo te cuento. Mi afán, con todo mi corazón lo puedo decir, es ser un buen alcalde de Madalena. Ya. Un buen alcalde y luego de haber terminado esa admisión, poder pensar en otras cosas. De muy joven... O sea, ¿este es su último gobierno en Madalena? Digamos, a priori, ¿cómo se siente hoy día? Y lo que te puedo decir es que cuando era muy joven pensaba que mi vida... pensaba tener planificada mi vida. Ya. Cuando era muy joven decía hasta ese momento acá, luego haré esto, luego esto. Y hoy día, que soy a punto de cumplir 42 años, creo que es... ¿El lunes? El día 1 de marzo. Claro, el lunes, ¿no? No sé qué día cae. Hoy yo tengo calendario. ¿Por qué no? No he sido muy fecejado por mí jamás. ¿Pero y por qué no...? Porque soy un hombre de trabajo, de verdad, considero que es un día... ¿Que no celebra su cumpleaños alcalde? Jamás lo he hecho. Evidentemente los funcionarios de la municipalidad, ¿no? La gente cercana a mí me hace un almuerzo, una comida, pero en lo que a mí me respecta, jamás lo he hecho. ¿Ca es jueves? Así es. ¿Jueves no va a celebrar? No sé si mi funcionario, si mi gente cercana... Pero su esposa le prende una torta, imagínate. De todas maneras. O sea, cuando era niño no celebraba. Jamás, jamás ni de niño ni de joven. Así es. Entonces... Ya me está dando pena esto. No, pues, de muy niño mi padre me lo festejó. Después, cuando yo tuve la edad, para yo hacer la fiesta, digamos, jamás lo hice. Pero esa palabra jamás lo hice, ¿por qué? O sea, hay gente que no celebra su cumpleaños. Yo soy uno de esos. Pero algo tuvo que haber pasado en su vida. No, en absoluto. Simplemente considero que es un día... Un día más. Considero que es muy importante festejar el cumpleaños de quienes yo quiero, de quienes yo amo. Pero no considero que sea tan importante festejar mi cumpleaños o sea la jarana. Considero que finalmente el cumpleaños de uno es todos los días, ¿no? Todos los días es un año más. Todos los días hay nuevos retos, nuevos planes en la vida. Y todos los días hay nuevas cosas por las cuales levantarse, por las cuales luchar y trabajar. O sea, porque también dicen que si uno no se quiere primero uno, ¿cómo va a querer al resto? Entonces, ahora entiendo su filosofía. O sea, para usted el día es un día más, una oportunidad más. Así es. Ya. O sea, ¿y qué le hace su esposa en su cumpleaños? Bueno, tengo la suerte, la gran suerte de tener una familia muy unida. Sí, claro. Se ha notado. Normalmente la gente dice, mira, qué exitoso tiene tal cargo. O qué exitoso ha hecho tanto dinero. ¿No es cierto? Sí. Pero nunca escuchas decir a alguien que es exitoso porque tiene a su familia junta. Jamás. Usted... Yo creo que el éxito debería medirse con otros parámetros. Uno de ellos es la familia. ¿No es cierto? ¿Y su esposa? ¿Y su esposa demostró cuánto lo quiere? 100%. Mi familia, mi esposa, mis hijos, somos la verdad que una familia muy unida y el premio mayor de la vida de un ser humano es la paternidad o la maternidad, ¿no? La familia. Vamos a hablar de los temas álgidos después, pero ahora no se me vaya, no me toree. Sí. Entonces, usted está convencido de que ahora está feliz en Magdalena, pero después de este gobierno queda convencido de que va a postular al alcalde de Lima. No, 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 como te digo, quedo convencido ahora que soy un hombre con canas que... ¿Dónde están las canas que... Tengo ya bastante, ¿no? Creo que se tiñe, alcalde. No, no. Ya. Sabemos que jamás... ¿Alcalde se las tiñe? No, no me las tiñe. ¿Dónde? No hay... Bueno, ya, sí hay canas. Sí, sí hay canas. Ahora que tengo algunas canas, o bastante debería... ¿Va a competir con heresí? No, no, en absoluto. Yo lo que... En primer lugar, como te digo, ya no planifico mi vida. Creo que hay que esperar los momentos oportunos, ¿sí? Y ellos suelen llegar a uno y no a uno detrás de ellos. Pero, alcalde Allison, todos dicen eso. ¿Por qué los políticos... Perdón, ah, pero ¿por qué no son... No van de frente? Por ejemplo, Alan García ha dicho... Bueno, entre que ha bailado marinera y no, ha dicho que él quiere postular en el 2016. ¿O no? ¿Queda claro para todos? Sí, yo creo que... Toledo también. Creo que queda muy claro. Claro. Bueno, Lulú ahora está diciendo, ¿no? Que de repente, en el futuro... Y me parece bien que Lourdes... Yo lo que te puedo decir es que estaré donde pueda ser útil para el país. La alcaldía de Lima le gusta. Y donde la gente quiera que esté. Eso con seguridad. ¿No? ¿Le parece bien, digamos? Me gustan los trabajos ejecutivos. Me gusta hacer cosas. O sea, realmente es una gran satisfacción para una persona hacer cosas. Ajá. Para los demás. ¿No es cierto? Y justamente por ello acepté el ministerio. Digamos, si eres alcalde en un distrito de Lima y te proponen hacer obras por todo el Perú. Es una maravilla. Yo sé. Yo sé que usted iba con la idea. Dar a la gente de casa. Dar títulos de propiedad. Por supuesto que en ese momento me pareció una gran idea y una gran oportunidad de servir. Por supuesto. O sea, los trabajos ejecutivos me encantan. Ahora, tú me dices, respondiendo a una segunda parte de tu última pregunta, si voy a competir con tal o tal. Te digo que no. Te digo claramente que algo aprendí en mi vida. Y es a competir conmigo mismo. ¿Con usted mismo? Conmigo mismo, sí. Muy bien. Vamos a ir a varias pausas hoy día. Tengo una hora con usted. Pero César García Dávila ya le está preguntando cosas. ¿Cuándo va a construir el estadio para Magdalena que usted ha prometido hace dos años? Este año estamos convocando. Tenemos ya a nuestro vecino a agradecer la pregunta. Decirle que ya convocamos a fines del año pasado para hacer el expediente técnico de este estadio. Es una cancha de fútbol con unas personas pequeñas. Está listo el expediente técnico y este año se convoca para construir ese estadio. ¿Quién le dio un patadón en el estomago a Alan García? Digo, que hoy día quiero que me cuente lo que pasó. La vida trae algunas pruebas, milagros con seguridad. Algunas más dolorosas que otras. Lo que me queda claro es que en esos momentos... Es que hubo gato encerrado. Mi respuesta más bien es que lo que me queda claro es que uno cuando más aprende y más sabiduría y experiencia adquiere es en esos momentos, José Manuel. Cuénteme de esa famosa comisión que usted se enteró y que dijo en un consejo de ministros de manera inocente que le estaban queriendo dar una coemisión y que todos los ministros se quedaron helados y lo miraron a usted como diciendo eso no se dice en público y que hubo un silencio así medio sepulcral y que luego lo votaron. Hubo problemas en el gobierno. No tuve la oportunidad de trabajar como hubiera querido. Avanzamos mucho en el tema de la reconstrucción porque lo primero que había que hacer... Voy a responder tu pregunta. No, no me toree, no me toree. Avanzamos mucho en el tema de cambio de normas y algunos trabajos que encontré que impedían la transformación. Usted quería reconstruir el sur. Fue mi mayor ambición como ministro, por supuesto que sí. ¿Por qué no lo pudo hacer? Bueno, porque no se me dejó trabajar. Porque los meses que fui ministro, que fueron pocos, logré cambiar normas que hacían falta para poder reconstruir. Por ejemplo, las normas de Ford Sur decían que el dinero de Ford Sur era para reconstruir infraestructura pública dañada. Es decir, si había dinero no podía usarlo y reconstruir una casa caída porque era solo para infraestructura pública dañada. O sea, solo puentes, avenidas, nada de vivienda. Entonces era medio absurdo porque el dinero cuando yo llegué se usaba a veces en reconstruir canchitas de fútbol que estaban rajadas con el terremoto. Mientras que al frente de la cancha de fútbol había gente viviendo entre bolsas, entre papeles. ¿Cuánto dinero se robó en Ford Sur? No podría afirmar eso. Lo que sí sé es que hubo por lo menos un mal manejo económico. Se robó plata, ¿no? No podría afirmarlo. Yo he aprendido, ¿sabes qué cosa? Milagros. A esperar los pronunciamientos de las autoridades. Creo que es lo más sano. Porque, digamos, ayer domingo hemos visto reportajes en todos los canales. Y, por ejemplo, en el caso de una chica que hace poco, en muchos canales, se era culpable y ahora la vemos como inocente. Entonces creo que hay que... Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Muy bien. Mucho cuidado. Ya, pero nos vamos a una pausa, pero no se va a escapar del millón. Hubo coimisión, ¿no? Hubo intento de coimisión. En la administración pública hay muchas, digamos, cosas que uno tiene que torear e impedir, ¿no? ¿Cierto? No hubo un ofrecimiento tal y como se vendió a la prensa que se había comunicado su consejo de ministros. En la revista Poder salió. Sí, pero no era cierto de esa manera, ¿no? No. Es cierto que eso en contra de Tahuada, por supuesto. Sí. Es cierto que consideraba que los términos no eran los más claros. Ya. Y por eso se convocó... Se hizo una norma en un momento determinado para que nuevamente se haga un concurso que sea más ágil, rápido de todas maneras. Y más transparente. Y más transparente, ¿no? En el cual no había cuestionamientos en ninguna de las partes. ¿Y quién se oponía? No. El Contralor de la República tenía en sus manos un pedido, recordemos que ese era un contrato que nadie quería firmar. Así es. Que la ministra anterior a mí, Nidia Viches, durante seis meses no firmó. ¿Y es verdad que cuando usted se pone el fajín le dicen, Francis, Francis, tienes que firmar Tahuada o no eres ministro? No. No fue exactamente así. Es cierto que al mismo día que juramento hubo un consejo, un consejo directivo de preinversión, y se me pide dentro del... ¿no? Y se habla de Tahuada y que se decide que se debía firmar Tahuada. Y yo contesté que tenía que revisar. Obviamente tenía horas de ministro y no era el momento de tomar una decisión. No hubiera sido muy prudente de mi parte decir a las horas de juramentar como ministro, con el fajín colgándome en la cintura, que el mismo día, a horas de juramentar... Claro, usted firme... ...que iba a firmar un documento, un contrato de más de 100 millones de dólares, si se quiera haberlo leído, ¿no? Entonces mi opinión en ese caso fue que debía, pues, obviamente leer, antes de responder. Así fue. ¿Y el millón? No. Y como te digo, han habido... No me lo quiere contar, ¿no? Pero hay muchos periodistas, sabemos que hubo una conversación rara, que dicen que incluso Meche Garaz le guiñó el ojo como diciéndole, por favor, cállate la boca. Era un tema, digamos, que había intereses contrapuestos, no necesariamente económicamente. Por un lado tenías, milagros, la imagen de un país que había dado una buena pro, y qué pasaba con esa imagen hacia afuera, si no firma un contrato luego de dar la primera pro. Por otro lado, también tenías la imagen del propio país, ante un contrato que se estaba discutiendo, cuando menos, ¿no es cierto? Y repito... La pregunta del año, que usted no me quiere contestar y que yo se la tengo que hacer de saque es, ¿es verdad o no que a veces los ministros se van con su coimisión, con su tajadita, y que todos se quedan callados? Y que cuando usted lanzó de que le habían querido coimear, y que encima como que le caía un millón a cada uno... Estoy hablando rumores, ¿ah? De rato es falso, estoy inventando, no lo sé. Como que todos se quedaron mudos, helados, y dijeron, ¿qué le pasa, Francis? Y luego, plum, saca, ya, después de unos meses ustedes fue... Muy rápidamente, entonces, a ver... ¿Es verdad o no? Solo quiero saber, ¿sí o no? No, no es exactamente de esa manera. Pero algo parecido pasó. Lo que yo sí puedo decir es que yo creo que donde hay seres humanos puede haber corrupción, y que la función de todos, especialmente de la autoridad, es perseguir esa persecución y sancionarla. ¿Es probable que los ministros reciban coimisiones? A eso quiero llegar. Sin embargo, sería muy imprudente de mi parte manchar la honra de la gente que trabajó conmigo. Creo yo que había gente muy honorable. Ya. Conocí dentro de ese gabinete gente muy digna, como yo decimos, por ejemplo, un gran señor. Entonces, creo que haría muy mal en siquiera presumir que todo el gabinete era corrupto o algo de eso, ¿no? ¿Que podría haber corrupción dentro de un porcentaje en todo grupo humano? Sí, por supuesto que podría haberla. Pero afirmar abiertamente que la había, y más aún en todos, eso no solamente no lo firmo, sino que lo rechazo. Entonces, usted como mantiene que ir con el secreto a la tumba, ¿no? Bueno, en mi caso, como te digo, no lo firmo porque no lo sé. O sea, no podría... No, es que yo solo quiero saber si usted dijo o no dijo ese día y que todo el mundo se quedó heladito. Lo que sí te puedo decir, adicionalmente, que ya te he respondido que no, porque no se dijo. No, ok, no lo dijo ya. No, lo que sí te puedo decir es que, en realidad, este contrato trajo muchos problemas. Y que sí, es cierto que no se me dejó trabajar como bien me hubiera querido, bien hubiera yo deseado hacerlo a favor de los peruanos. Claro, o sea, que todo empezó en Tawada. Había una serie de fuerzas y, por ejemplo, yo siempre recuerdo que se me tomó la Panamericana Sur, a la altura del peaje. Sí. Yo tenía recién algunos meses de ministro y una marcha en la Panamericana Sur. ¿Quién era el que lideraba la marcha? Un aprista. Y aparte era un aprista que trabajaba en una entidad del Estado. ¿Quién? Que en vez de haber ido a trabajar, estaba en una marcha. O sea, una persona que no es relevante el nombre. Pero digamos, cosas como esas que le llamaban la atención, ¿no? Tenía un apoyo decidido que me permita haber trabajado. No digo con eso que haya sido presidente o no, sino que había, como en todo gobierno, hay un tigre de jale y uno al entrar como independiente, sin partido político, termina en medio de Tawada. Como un Tupac Amaro, ¿no? Claro. O sea, ¿ves? Jaloneado. Algo pasó. Algún día espero que se anime a contarnos la verdad de esa reunión.